En Pep Luis Martí es un ejemplo de compromiso y trabajo para todos los jugadores de la cantera. Bueno, Núñez, la verdad es que agradecerte por este año de fútbol que hemos aprendido contigo y la verdad que nos gustaría volver a ver tu fútbol el año siguiente. Cuando estuve lesionado, Núñez era uno de mis apoyos en el gimnasio. Núñez, para mí es como es para todo el equipo, que es un ejemplo, una persona trabajadora que siempre esté dentro o fuera del campo, estando en el gimnasio o lo que sea, siempre trabaja muy fuerte y uno siempre lo ve como un ejemplo. Uno quiere llegar y al estar en el primer equipo llegar a ser como él. Es un ejemplo para todos. Felicitaciones por la renovación. Pep Luis Martí es en quien me fijo cuando miro al primer equipo. Nada, yo no olvido a él, mi primera convocatoria en el primer equipo con Pep Luis Martí. Para mí Pep Luis Martí y Núñez han sido dos personas muy importantes dentro del vestuario. Me gustaría estar así de bien a su edad. Bueno Martí, espero que siga adelante con el fútbol y espero que renueves con el Mallorca y el año que viene a seguir adelante y arriba a Mallorca. Bueno, Núñez, estoy contento de conocerte y contento que haya renovado. Y bueno, cuando yo me gustaría ser como tú, como yo digo antes, sabes, eres un gran capitán y gran persona. Y me gustaría, cuando estás en el primer equipo, me gustaría vestir como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!